seguimos con los trucos de deslizadas hoy les voy a enseñar cómo hacer crank arm slide el crank arm slide como su nombre en inglés lo indica es una deslizada con la biela donde va a enganchar la parte superior de la biela y casi la mitad del pedal para este truco chicos quiero que se armen de paciencia y sobre todo que traten de balancear el peso todo sobre el pie que quede en la barandilla vamos a tener que pisar o dejar que la biela suba dependiendo si necesitamos ir hacia atrás o hacia adelante de la baranda es muy complicado es muy fácil deslizarse e irse para atrás por lo que tengan paciencia practiquenlo en una barandilla pequeña o en un bordillo también eso les va a ayudar a mantener bien el equilibrio y aprender a pisar o dejar que la biela suba para este truco más o menos para que se den una idea a la hora de saltar a la barandilla vamos a saltar en 30 grados a la barandilla parecido a como hacíamos en el toothpick en el doble peg en el ice en casi todas las deslizadas vamos a entrar más o menos en la misma posición pero un tip que les va a servir para el crank arm es muy parecido a como si fueran a ser un feeble tienen que subir sí o sí la rueda de adelante por sobre la barandilla o sobre el borde y es muy parecido al movimiento que hacen en un feeble nada más que como en el feeble apoyamos todo el peso en el peg de atrás ahora lo que vamos a hacer es una vez que la rueda pasa por encima de la barandilla o bordillo vamos a poner todo nuestro peso en el pedal que llevamos delante de la bicicleta en este caso mi pedal que llevo delante es el derecho por lo que si saltara al bordillo tendría que ser ahí y pisar para que toque la parte de arriba de la biela y la mitad del pedal en la baranda o bordilla como dije antes nuestro peso tiene que ir todo sobre en el pedal que va apoyando en la barandilla lo que nos va a permitir subir o bajar la bicicleta y aparte nuestro torso tiene que ir mirando hacia adelante de esta manera pisando con todo nuestro peso en el pedal y la biela y nuestro pecho tiene que ir sobre el manillar si no sería dejando el peso atrás sería muy fácil deslizarnos e irnos hacia atrás por lo que siempre les recomiendo una vez que pongamos peso en la biela y el pedal que nuestro pecho se ponga encima de nuestro manillar de este modo una vez que hemos dominado la deslizada para salir es tan fácil como poner un poco de presión sobre el pedal lo mismo que les expliqué antes de pisar para balancear o dejar que la biela suba para balancear para salir como no podemos hacer un vánijo porque las ruedas no van tocando o los pecs no van tocando lo que tenemos que hacer es pisar un poco el pedal hacia abajo y ese pequeño saltito nos va a permitir salir de la barandilla sin ningún tipo de problema esta es la posición en la que tiene que apoyar el pedal apoyas la biela y parte del pedal ahí podemos hacer la presión para subir o para bajar la bicicleta vamos a ver Gracias por ver el video.